Hola, llegamos a esta cuarta etapa del curso sobre niñez, juventudes y sobre todo cómo esta nueva concepción, este enfoque de derechos relacionados a niñas, niños y adolescentes se puede plasmar en la Constitución que esperamos próximamente inicie su proceso de desarrollo y de discusión colectiva respecto a sus contenidos. Hoy día vamos a hablar precisamente la temática que se relaciona con el reconocimiento constitucional de los derechos de la niñez. Para eso voy a saludar con muchísimo afecto y desde ya con mucho agradecimiento a Valentina López, abogada por la cursos de estudios en la Universidad de Chile, es asistente de investigación del Centro de Derechos Humanos de la misma universidad, en un proyecto sobre migración, violencia contra la mujer, medio ambiente, niñez, pueblos indígenas y sistemas internacionales de protección de los derechos humanos. Por lo tanto, una académica y una persona muy, muy pertinente para abordar la temática de esta parte del curso. Un agrado saludarte, Valentina, y bienvenida a la Universidad Abierta de Recoleta. Muchas gracias, Cristian, por la invitación y muy contenta también de estar aquí. Un saludo a todos los estudiantes del curso. Excelente, Valentina. Tu tema de esta videoclase, como ya hemos señalado, es el reconocimiento constitucional de los derechos de la niñez. Es un tema, queridas y queridos participantes. Vamos, pues, con los temas del reconocimiento constitucional de los derechos de la niñez. Muchas gracias, Cristian. Bueno, bien, como bien señaló Cristian, en esta clase vamos a revisar el reconocimiento constitucional de los derechos de la niñez. Lo primero que es importante señalar es que en los últimos años, y en particular el reciente, Chile ha sido testigo de una creciente demanda por parte de la ciudadanía para tener más espacios de participación. Y eso se ha hoy día traducido en un proceso constituyente que nos tiene hoy día justamente discutiendo sobre cuáles van a ser los temas principales que queremos abordar en ese proceso, como cuáles van a ser los mecanismos también. Y ahí es donde la niñez y la infancia, su reconocimiento y también los derechos que se les va a reconocer, así como los deberes de protección del Estado y de la ciudadanía hacia la niñez y la infancia, son de mucha relevancia y por eso el objetivo de esta presentación es que ustedes puedan comprender algunos lineamientos generales en torno a qué, cuáles son las cuestiones principales para tener en cuenta en este proceso constituyente en relación con los derechos de la niña. Yo sé que han visto, ya han revisado algunas cosas generales, pero vamos a volver sobre algunas de ellas que son interesantes e importantes de comprender, principalmente para que entendamos por qué el reconocimiento constitucional de los derechos de la niña es justamente un tema que debe ser discutido en este proceso. Entonces, en este video vamos a primero hablar brevemente sobre la evolución del tratamiento jurídico de la infancia, luego vamos a hablar de la situación actual de la infancia, la juventud y los derechos humanos en Chile, para finalmente revisar los modelos y las propuestas del reconocimiento constitucional de los derechos de la niña. Bien, en cuanto a la evolución del tratamiento jurídico de la infancia, podemos hablar nosotros de que existe una transición desde el modelo tutelar al modelo de la protección integral. Por mucho tiempo en Chile, los niños, niñas y adolescentes se consideraban como propiedad de sus padres o sus madres y el Estado adoptaba entonces una mirada paternalista y asistencialista en este tema. Principalmente el Estado tenía un rol de subsidiario respecto de todas las cuestiones que le correspondían respecto a la protección y la garantía de las niñas. Posteriormente, con la ratificación de la convención de los derechos del niño, se pone en la palestra un cambio de paradigma y desde ese momento entonces se cambia la forma de ver y tratar a los niños y eso quiere decir que estos dejan de ser objetos pasivos, que necesitan cuidados y que son objetos de caridad y se les ve ya como seres humanos, como sujetos de derechos, ya no de propiedad de sus padres, sino como con un conjunto diferenciado de derechos. Esto es muy importante entonces comprender la distinción entre el objeto de protección que es propio del modelo tutelar con el sujeto de derechos que es propio del sistema o el modelo de protección integral que surge con la ratificación de la convención de los derechos del niño, pero que sin embargo no se enchile en concreto desde 1980 hasta la fecha de la convención. La importancia de la convención, además de este cambio de paradigma de considerar a los niños como sujetos de derechos, que establece una serie de obligaciones, que en tanto es un tratado internacional, es obligatorio para el Estado, entonces no son sólo recomendaciones que el Estado puede adoptar, sino que es una obligación y por tanto se encontraría en incumplimiento de esas obligaciones en la medida que no los cumpliera. En este primer modelo, el modelo tutelar, que hablamos que es un modelo asistencialista y que está muy vinculado a la caridad, el Estado tiene un rol subsidiario y no reconoce la voz de los niños y niñas, ni tampoco les permite decidir sobre su propio destino. Y es un modelo que está presente en toda nuestra historia republicana y se afianza en el siglo XIX y en las primeras décadas del siglo XX. Y este es un modelo que hoy día está en desarrollo. Y en esta segunda etapa, que es la etapa desde que se ratifica la convención hasta el 2018, y el 2018 es el hito que uno puede considerar que hay un cambio a la tercera etapa, es porque la tercera, desde el 2018, se crea una nueva institucionalidad de la niñez, que está principalmente conformada por la subsecretaría de la niñez y por la defensoría de la niñez. Y además hay muchas normas y proyectos de ley que se están tramitando en el Congreso que permitirían, si es que se llegan a aprobar y son robustos y hay una buena técnica legislativa en esos proyectos de ley, entonces sí podríamos hablar que estamos en una tercera etapa donde efectivamente se ha reconocido y se ha dado garantía y efectividad a los derechos que están consagrados en la convención. Porque en el periodo anterior, bien sabemos que, si bien han habido muchas reformas desde 1980 a 2018, se han visibilizado irregularidades en la institucionalidad de protección de niños y niñas y adolescentes en Chile, que se han atribuido especialmente al Servicio Nacional de Menores y a otras instituciones privadas de acogida o de protección de los menores o de las personas menores, que estuvieron bajo supervisión del Estado y que, sin embargo, se visibilizaron casos de abuso, maltrato y vulneración de derechos. Eso marcó un hito para esta nueva etapa. Y ahí el Estado, en octubre de 2016, reconoció la muerte de 1.313 niños, niñas y adolescentes en centros de protección. Y ahí se da justamente esta, en la protección de los niños que justamente son los que, que es a cargo del Estado, sin embargo, bajo custodia de ellos mismos, son objetos de derechos. Vamos a pasar a la siguiente... La situación actual, entonces, de la infancia, la juventud y los derechos humanos. Aquí es relevante, con lo que yo ya les señalé, es relevante tener presente que entonces Chile vivió una crisis institucional desde el 2016, que venía de mucho tiempo hacia atrás, de larga data. Sin embargo, fue visibilizado en ese momento y desde entonces empezaron a generar cambios y algunos mecanismos de garantía. En el Comité de Derecho del Niño de Naciones Unidas, a propósito de este proceso, de la crisis institucional del Sename y de las instituciones de resguardo, inició una investigación en Chile y redactó un informe respecto de cómo estaba el Estado de Chile cumpliendo con las opciones que imponía la Convención de Derecho Humano. Los Comités de Derecho del Niño de Naciones Unidas son un órgano que supervigila el cumplimiento del tratado, en este caso de la Convención sobre los Derechos del Niño. Y entonces tiene a su cargo también elaborar informes acerca de cómo va el cumplimiento de cada uno de los países. Y respecto de Chile, en este momento lo que el informe señaló es que se habían violado los derechos del niño, niñas y adolescentes de manera sistemática por más de 40 años. Y ahí entonces señaló que la naturaleza sistemática de estas violaciones justamente se debía, por un lado, a la continuada existencia de un sistema de protección basado en una visión asistencialista y una lógica paternalista del Estado, y por otro lado, por una inacción e incapacidad reiterada de cambiar leyes, políticas y prácticas que se conocían a través de varios informes de las autoridades, como repetidamente vulneradoras de los niños, niñas y adolescentes bajo la tutela del Estado. Y esto es entonces, como les señalaba, para él a la vista en este proceso constituyente. El Estado de Chile sabemos que ratificó una convención que establecía deberes específicos durante 30 años y 40 años. no los cumplió, sin embargo, sin embargo, no pudo adoptar mecanismos de fiscalización suficientes y de seguimiento del cumplimiento justamente normativo de esta convención, lo que terminó por una naturaleza sistemática de las violaciones. Y que hoy día nos tiene también desde la fecha, desde el 2016 a la fecha, sin muchas variaciones, sino que en muchos procesos de reforma, pero que no se han visto materializados. Y por eso en este proceso constituyente es relevante ver el rol que puede cumplir la niñez y la protección de la niñez en la Constitución para poder dar garantía a esto justamente a lo que el Estado está en falta. Aquí hay un listado de los derechos que el comité señaló que se habían vulnerado durante estos 40 años. La no discriminación, el interés superior del niño, la obligación de asegurar el respeto a instituciones encargadas de protección, de las normas por las instituciones encargadas de protección, y las voy a pasar para que ustedes las tengan, la obligación de tomar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole para dar efectividad justamente a los derechos de la convención, el derecho a la vida, a la supervivencia y desarrollo, el derecho a expresar su opinión y a ser escuchado, la protección contra la violencia, el derecho al más alto nivel posible de salud, el derecho al descanso, esparcimiento y cultura. Ese listado de derechos son muchos de los cuales se encuentran en la convención y que el Estado sigue en falta de su cumplimiento. Es importante considerar que los niños, niñas y adolescentes son un grupo en situación de vulnerabilidad. Esto es principalmente el sistema interamericano de derechos humanos, que está conformado, sus dos órganos principales es la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tienen competencias para supervigilar el cumplimiento de los derechos humanos en los países de América. Ha desarrollado esta, podríamos decir, una doctrina, un estatus de protección especial para un grupo en situación de vulnerabilidad, que les conceda entonces deberes reforzados de protección. Los Estados entonces deben adoptar medidas reforzadas y especiales para prevenir situaciones de vulneración respecto de cierto grupo. Y sabemos que en ese grupo están las mujeres, las personas del colectivo LGTBIQ+, las personas migrantes, las personas con discapacidad, las personas mayores, las personas en situación de calle, las personas en situación de pobreza, etcétera. Y están también los niños, niñas y adolescentes. Eso implica entonces que los niños gozan de los derechos que les corresponden a todas las personas, pero además tienen derechos específicos. Y estos son derivados de su especial condición y que se traducen en deberes específicos para la familia, la sociedad y el Estado. Ahora la pregunta es que cómo entonces protegemos todos estos derechos y damos efectividad a la protección. Aquí se da el gran paradigma o la gran pregunta de cómo hacemos eficaces la protección de derechos. Tenemos que los niños tienen una serie de garantías en esta convención y que hemos reconocido su responsabilidad, pero garantizamos que estos puedan ser efectivamente ejercidos por ellos. Y entonces ahí viene una de las alternativas, que no es menor, que es el reconocimiento constitucional de la niñez. Ahí lo primero es señalar que Chile no, la Constitución chilena no reconoce la niñez, ni formalmente, ni tampoco a través de otras disposiciones. Se reconoce sí una protección especial a la familia, donde uno puede señalar que, claro, los niños hacen parte de familia, como cualquier otra persona, pero no se reconoce los deberes especiales respecto a la niñez, ni tampoco a conocimiento formal. Eso es lo primero. Sin embargo, en Chile hay protección a través de la Constitución, si bien no directa, a través de la interpretación de la misma y de la interpretación de los tratados internacionales que ingresan, o podríamos decir que respecto a los ordenamientos jurídicos nacionales, son obligatorios y, por tanto, deben ser aplicados por los jueces, por las instituciones de gobierno, por la sociedad. En cuanto a los modelos de reconocimiento constitucional de la infancia, aquí es importante que existen dos modelos principales. Por un lado, un reconocimiento formal y expreso, que hay algunas constituciones que garantizan, que reconocen formalmente la niñez y la infancia como objetos de protección o titulares de derecho. Y también hay otras que establecen una cláusula general del reconocimiento del interés superior de un niño, como uno de los principios generales. Y, por último, hay muchas que tienen menciones a la infancia en otras disposiciones, que es donde, por ejemplo, cuando se regula la educación, se hace una mención a las niñas en ese ámbito. O lo mismo respecto de la igualdad ante la ley, o existen bien cláusulas particulares, o sea, disposiciones constitucionales particulares referidas a la infancia, por la importancia de la infancia en una sociedad, el deber de proteger a la infancia, etc. Aun cuando nosotros podamos hablar en un reconocimiento formal y expreso, que sería una alternativa aconsejable y que también ha sido así observado por diversos organismos internacionales, y la expo parada también nos señala eso, es necesario, de todas maneras, tener mecanismos de garantía de estos derechos. No solamente reconocer formalmente a la niñez y a la adolescencia o a la infancia y la juventud en la Constitución, sino que deben establecerse mecanismos, otros mecanismos de garantía de estos derechos e incluso algunas garantías específicas. Así, por ejemplo, los derechos constitucionales de constituciones de otros países, ustedes van a poder ver en el texto que tienen de apoyo una descripción muy larga en que van a poder ver cómo son las constituciones de otros países y cuál es la consagración de la niñez en esas constituciones. Pero en términos generales, se les reconoce el derecho a un desarrollo personal integral, la prohibición de explotación infantil en todas sus formas y una protección especial contra la violencia, el maltrato y el abuso. También el derecho a una afiliación determinada, el derecho a vivir en el seno de una familia y a recibir protección. Y el derecho a participar. Ahora, si bien estas las que los dejamos de revisar serían derechos diferentes de reconocerla formalmente a la niñez, sino que hay disposiciones constitucionales específicas en reconocimiento de ciertos derechos. Existe también la posibilidad de garantizar o establecer en la Constitución garantías específicas, que son principalmente estos cuatro principios que son los principios rectores de la Convención de Derechos de Niños y también de la protección integral de la niñez, como se ha entendido desde el enfoque de derechos humanos. Primero, el interés superior del niño y adolescente está establecido en la Convención, ha tenido bastante desarrollo. Las Cortes lo aplican como un derecho sustantivo, es decir, los derechos tienen, niños y niñas y adolescentes, derecho a que sea respetado su interés superior o que este sea considerado tomar decisión. Pero también es un anormazamiento en ese sentido cuando es aplicado por los tribunales de justicia y los tribunales internacionales también. Y ahí es importante que, y esto es muy común, que se consagre el interés superior del niño. Aquí quizás el mayor desafío es que al ser una categoría jurídica no definida o no determinada, el problema de definirla o darle contenido limitado es que justamente puedes restringir y dejar fuera muchas cosas. Y por otro lado, el problema de dejar la categoría jurídica abierta es que la interpretación puede a veces ser muy amplia y eso puede finalmente repercutir en alguna situación de desprotección. Es importante entonces dar un, si bien se pueden reconocer principios y es importante hacerlo, la Constitución debe, en la medida de lo posible, establecer algunos mecanismos concretos para poder interpretar este tipo de garantías. ¿Qué vamos a entender por interés superior del niño, niña y adolescente? ¿Contra qué o cómo se relaciona con otros derechos el interés superior del niño, niña y adolescente? Es primario respecto de cuáles otros. Luego el derecho a ser oído, que está vinculado con la participación. El derecho a ser oído es hoy día un derecho que existe en la legislación nacional. Se aplica principalmente en los juicios o procedimientos judiciales. Y ahí es importante tener en consideración que los niños y niños y adolescentes deben ser oídos en todas las etapas y no solamente en los juicios o en los procedimientos administrativos judiciales. Sino que ahí entonces el deber es que o uno debiese promover instituciones y también una sociedad que busque o establezca espacios de participación inclusivos y adecuados al propio desarrollo del niño o niña para que estos puedan manifestar su opinión. Y ahí hay algunas recientes, UNICEF tiene algunas experiencias exitosas en que realiza una encuesta de la niñez justamente para que los niños y niñas y adolescentes puedan establecer sus propuestas, evaluar políticas públicas y deberíamos avanzar a mecanismos donde los niños puedan efectivamente y niñas puedan participar en las políticas públicas que les afectan. Y no solo las que les afectan directamente sino las que afectan a sus padres y madres y también a su sociedad, a su entorno escolar, a sus amigas y amigos. Porque al ser personas que están en desarrollo van a ser los adultos y adultas del futuro. Eso justamente depende de este enfoque de participación. La autonomía progresiva es el reconocimiento del sujeto de los niños, niñas y adolescentes como sujetos y sujetas de derecho. Implica que hoy reconoce que una persona hoy día en su condición, por ejemplo, un niño de 7 años, de 3, de 7, de 12, de 18, está en un proceso de desarrollo y que hoy día hay ciertos derechos de los cuales puede gozar y que progresivamente va a ir adquiriendo mayores condiciones y características y potencialidades para poder entonces ejercer todos sus derechos en plenitud. Pero eso no significa que se le van a negar algunos derechos por la cuestión de ser una persona menor de edad. Y por último, la igualdad y no discriminación que es clave y que eso es una cuestión que debiese quedar de manera transversal establecida en la Constitución, pero que respecto de niños siempre es importante reconocer que aquí hay, primero hay una igualdad ante la ley respecto entre niños y adultos, pero también hay un deber especial respecto de niñas, respecto de mujeres, niñas o niños con discapacidad, personas en situación de migración, en situación de pobreza, también aquellas personas que se encuentran bajo tutela del Estado o los que se encuentran en procedimientos, en proceso de adopción. La importancia es reconocer entonces que respecto de ciertos grupos en donde se da una intersección de diversas condiciones que generan discriminación múltiple se deben reconocer deberes reforzados de protección a ese respecto. Eso es lo que impone el paradigma de la interseccionalidad. Y bien, y en cuanto, y en general, esta necesidad de que durante el proceso constituyente también le demos un espacio a los jóvenes y a los niños, niñas y adolescentes para poder participar de las discusiones, del debate constitucional, poder deliberar acerca de las cuestiones que les parecen clave, entregar su opinión. Es importante resaltar esta obligación del Estado de dar por acreditar a la capacidad del niño o niña de formarse una opinión autónoma. Eso quiere decir que el Estado tiene que presumir que el niño y niña tienen la capacidad de tener una opinión autónoma y que por tanto la excepción es que el niño no puede o no puede participar o no se encuentra con la autonomía suficiente o la madurez suficiente para poder manifestar su opinión y por tanto nunca la edad del niño o niña debe ser considerada como una limitación e independiente. Eso de cara al proceso constituyente donde de existir mecanismos de participación de los ciudadanos colectivos y abiertos debiesen existir también y considerarse especialmente la opinión de los niños y también su capacidad de debate y de liberación. Para ir cerrando entonces la importancia de que en comprender que las niñas y los niños y los adolescentes son sujetas de derechos y son actores sociales relevantes. Entonces reconocerlo como actores que están en nuestro proceso y que por tanto también la constitución debe ser escrita para ellos y toda la política pública de desarrollo de nuestro Estado y de nuestras prioridades como país deben siempre considerar su opinión y también su participación. Ellos entonces son titulares de derechos políticos y forman parte de la comunidad política y esto más allá del sufragio. Más allá del sufragio porque no se agota solo con que concedamos o rebajemos la edad para poder ejercer el derecho a voto sino que implica formar a jóvenes y a niños desde el sistema educativo muy temprano con una visión sobre las cosas que les permita manifestar sus opiniones políticas y justamente ejercer los derechos políticos. ahí en el estudio comparado que ustedes van a poder ver en la bibliografía del base de este módulo van a poder mirar que la excepción es que no existe reconocimiento constitucional de la infancia hay sí menos casos en que y ahí varía los casos en que reconocen algunos algunos derechos y también algunas garantías como el interés superior del niño o el derecho a ser oído en la constitución la igualdad ante la ley lo importante es que Chile entonces debe de alguna ocupar algunos de estos mecanismos para reconocer constitucionalmente la protección de la infancia por un lado un reconocimiento formal y expreso y por otro mecanismos de garantía que pueden estar reconocidos a través de estas garantías que yo les señalaba interés superior derecho a ser oído la igualdad ante la ley y la autonomía progresiva pero también es que el reconocimiento y protección constitucional claramente debe ir acompañada de legislaciones e instituciones robustas y ahí es muy importante mirar lo que hoy día se está tramitando en el congreso principalmente un sistema que establece un sistema de garantía integral para la protección de la niñez que no solo se enfoca en la infancia vulnerable que es aquella que está bajo custodia del Estado sino que también se enfocan en los niños de forma transversal y además de las propias modificaciones a las institucionalidades hemos visto que son las de protección justamente esto tiene que ir de todas maneras acompañado por medidas de promoción de derechos que están justamente están en la educación cívica y en la necesidad de poder cambiar el paradigma de todos esta comunidad política acerca del rol que cumplen los niños niñas y adolescentes en nuestra sociedad y por último el deber del Estado que debe adecuar y cumplir los deberes y derechos impuestos por la convención de derechos del niño y por tanto porque es una obligación y de esa manera entonces podemos avanzar hacia una protección efectiva para los derechos de las niñas muchísimas gracias Valentina sin duda muy interesante y necesario creo yo como recomendación a nuestras y nuestros participantes una revisión una revisión detenida de los conceptos que has abordado en esta clase y probablemente más que cuenta te ofrezco un espacio para ir cerrando esta interacción con alguna reflexión conclusiva que tú puedas aportar a este tema en relación con el proceso constituyente que estamos por vivir en Chile si yo creo que de reflexión final es importante considerar que si bien podemos si bien vamos a estamos iniciando un proceso constituyente en el que se va a redactar una nueva constitución y en esa probablemente exista un reconocimiento a la niñez y a la adolescencia y también protección a derechos específicos no se agota ahí el cumplimiento de estos deberes estatales y tampoco se agota ahí la necesidad o la Dios pone en la parte de la asociación es necesario que tanto la sociedad como también el Estado y los organismos públicos es necesario crear espacios de participación efectiva y eso nos pone a todos en cuestión desde una universidad que genere espacios participativos lo mismo en los colegios lo mismo respecto de una municipalidad en las iglesias en las juntas de vecinos la idea yo creo que justamente la discusión sobre el reconocimiento constitucional de la infancia y también la protección de derechos específicos es una urgencia y eso debe ir porque estamos al debe como Estado y como sociedad respecto de esa protección pero debemos también como sociedad avanzar hacia espacios de participación y debemos también responder las preguntas que nos surgen respecto por ejemplo de qué edad es cuál es una edad apropiada para que un joven emita un voto o cuál es una edad apropiada para que por ejemplo en materia de los niños intersex cuál es la edad apropiada para que un niño pueda definir su género bueno preguntemos creemos mecanismos que sean necesarios y hagamos ese esfuerzo para poder consultar a los niños y diseñar justamente de forma conjunta las políticas públicas las medidas administrativas legislativas las de promoción que nos parezcan necesarias para resguardar los derechos eso lo digo desde las dos veredas entonces está el estado con sus deberes y también estamos la sociedad los defensores y defensoras de derechos los mecanismos de garantía debemos también avanzar hacia la inclusión y espacios de participación efectiva para que participen efectivamente la comunidad política y que eso tenga como resultado este nuevo acto social que se viene próximamente Valentina López muchas gracias y por cierto muchas gracias que estén muy bien sin duda los temas que has abordado en esta videoclase serán un gran aporte de la etapa del curso estimadas estimados participantes con Valentina damos inicio a los componentes de esta etapa del curso y como siempre que vayan considerando estos elementos y retomando probablemente los vistos en semanas anteriores para ir diseñando pensando en su proyecto final gracias y éxito en esta etapa del curso de la etapa de la etapa